Hola familia, venimos hoy con una compra que se nos ha subido a la cabeza Se esta quedando enganchado Si no te llegaba a pelar, ni se ve el pique Pues nos traemos aquí una mini compra para hoy nomás De Mercadona Hemos comprado, nos han facturado hasta la cajera Ya ha venido a la casa ¿Cómo se llama la cajera? Lidia, Lidia ha venido, saludos a Lidia, muy simpática Hola familia, bienvenido a nuestro canal, Familia Cookie Para quien no nos conozca, ya sabéis, José Sol, Fernando, Geray, Noem Y por ahí están Aitana Irati Si queréis conocernos, por favor, que los vídeos de las compras se lo ven ¿Qué os cuesta ir a los vlogs y verlos que están chulísimos? Que hemos subido un vlog super chulo de Madrid en un museo, el museo de los soñadores Una pasada, o sea, verlo, verlo, darle a me gusta, compartirlo Igual que os gustan los vídeos de las compras seguro que eso os va a gustar más Total, eso, que estamos aquí, estamos de vuelta con las compras Esta compra vosotros la vais a estar viendo hoy, 30, 31, lunes, en fin, lunes Final de mes, pero ya sin para el comienzo del mes siguiente Porque si no, ostras, que vamos a estar ya en agosto A ver, nosotros estamos hoy a día 20, ¿no? 19 Hoy estamos a día 19 Pero es que, es que, es que, es que acabo de decir que esta compra, en vez de subirla el lunes que viene Para que vosotras la veáis, la hayas subido al siguiente Porque así ya, con el comienzo de mes Pero es que entramos en agosto, tío Se está enrollando mucho, le voy a dar un pollato ¡No! Para, ¿qué? Queríais verlo, eh Nada, pues que hago, que pasa el tiempo Total, eso Que esta compra realmente es de hace una semana y pico Pero vosotros la estáis viendo ahora, porque así empieza el mes Pedazo de super compra Que me dice Fernando, ah, para un día Los cojones Los cojones Vale, voy a enseñar a ti que a saber, no Pero bueno Mira 300 ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se verá bien? 355 euros ¿Qué te caes? Yo no quiero quitar esto En serio Yo me conformo con el pollato ¡Nada! ¡Me cago en la madre que te pido! Anda pillines ¿Esto es el Mercadona? Espera Pasar, hacer arrojillo Para meterlo en la freidora de aire Porque para darle un pollato a vuestra mujer Para todo Pero por el pollato Que eso no es mal Pues yo también te voy a dar un pollato a ti Escucha Pollo 5,70 Para que si no, luego no me cueste tanto evitar Pollo por ahí Los yogures Los yogures estos de 16 sabores que lo han cambiado Han metido uno nuevo que es de sandía Y está bueno, ¿verdad? Que no, aquí hay Es mucho nada para atrás que coja y era en la pantalla Cojones Pincho amarillo con perejillo Ojo de 36 Esto tiene que estar Esto tiene que estar Mira que pinta No sabemos cómo está Mira que pinta, por favor Mira Y ya llegó tu tiburón Para darte un poco Yo quiero pelear y fumar mi blanco Aquí no para el precio ¿Tiburón? Eh... Barcun... 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 Carne picado Un kilo Para hacer pasta y todo ese rollo Para hacer espaguet O sea... Cosas Eh... Albandigas que no me salía Eh... Garbanzos que hemos cogido dos ¿Por qué? Quiero hacer cocidos y cosas así Porque todo Hago Porque aquí como no hace tantísima calor Pues provecho Para hacer Pero también quiero hacer ensalada de garbanzos Que está súper buena Una bolsita esta de cebolla Esto que lleva un kilo Un kilo, ¿no? Pues sí Contigo ¿Te voy a quitar el trabajo un poco esta vez? No, no las buscas, Geray Geray es que se empeña en buscar los precios en el tiki Y es feo Para que luego yo no lo obtenga tanto feo en el editando Pero es feo Por aquí Las miniladas estos que le he cogido Porque hacen de estos Noel Alguna vez se comen algunos Mételo, nene Que se descontela Pico de peperoni Tres cincuenta De peperon Se empeña en buscar el tiki En buscarlo en el tiki Eh, buscar el tiki Una, esto Sandía partida Tres noventa y siete Tiene buena pinta Para el calorcito Por aquí Un paquete de azúcar Salmorejo Tres euros vale El salmorejo Pero es que está La cebolla ¿La cebolla de azúcar? Sí Masi y lobo Ese es que le gusta un montón a los niños En vez de comprar jamón de yo Y tal Compro ese masi y yo Ese Que está muy bueno Esto es nuevo La nola Y es con fresa Y me la he cogido Para comer Pues eso Para comer Más anillos Y está súper Tiene mil tazas Tiene que estar buena Para las frutas Este es el rollo Este es morinillo ¿De qué? Pimienta Pimienta Salsa burger La mejor del mundo Por aquí hemos cogido Coca-Cola Hemos cogido Como tres o cuatro Coca-Cola Tres o cuatro Latas Para el gato Tiene una bolsa De estas De queso De mozadera Para una ensalada Papel Para el culo Como decir antes Tortiglioni Sí Papel De toallita De tres Que está también A tres euros A las partidas Hay detalles Tienen cositas Uy, es verdad Es verdad Que por aquí Hay un montón De cosas Que yo Las tengo ahí Como que Están ahí Tres cajas De agua Una de leche Como estáis viendo aquí Por aquí Otro paquete De pañales Que aún le quedan Pero bueno Pues para tenerla Ahora es partida De 65 De tergente Sabéis que el mío A mí me flipa Es de Masella Pero Por cambiar Pues yo no sé Me ha dado el punto He cogido este El azul Y también huele súper bien Así que De vez en cuando Que mi favorito Es Masella Y el suavizante Dulce Por de vez en cuando Me gusta cambiar Y así Como que renueva El olor No sé Como que Uff Sal fina Y por aquí Hay En esta bolsa Para terminar Aguacate A 2.23 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 Si La anuasa La cogió Pues eso Para por las tardes Para ponerle En un yogur Para tal Por aquí Cogió El mil De frutos Rojos Este congelado Para hacer batido Y así Congelado Pero quería coger También mango Y aquí En este mercado No se haya acabado Entiendo que todo lo que hay Está enseñado ¿No? Sí, claro Hay otras con chocolate Sí Re buenas De esas O re gallos ¿Cómo se llama? Re buenas Eh La vajilla Ultra de este Que nos encanta Aunque La vamos Nada más que Lo que es la ore Y cosas así Pero Usamos la vajilla Siempre Los de siempre Esto He cogido Dos bolsas No sé Onde está la otra No sé Ahora saldrá He cogido Dos de estas Porque esto Es fotón Pero esto Tanto para hacerlo En ensalada Ahora en verano Que esto se descongela Está ahí Como para hacer Pulco a la gallega Como dice Que está súper bueno Como para hacer Un error Y le he echas Como Es que Es tan espectacular Es tan espectacular Así que he cogido Dos bolsas De botón Me he cogido pan Y ya me he metido En la partidora De panes Sí Por primera vez Mira que esto Esta Y a mercadones Nunca lo hacemos Pues ya He cogido un pan De estos De semillas Que tiene pintaza Que esto Lo que voy a hacer Ya que está partido Es congelarlo Porque así Por las mañanas Me lo meto En la fridora de aire O en la tostadora Y en Tostada Tostada buenísima ¿Costel rodeo? Es decir Esto pica un poco Y lo cogí Pues Para picar Para ponerse Una salita Un algo Una copilla De vino De esas que nos gusta A nosotros Un algo Y ponerle para picar Miendo una pelita ¿Espera de curry? Curry Esto que no lo compré Nunca Es piso De verduras Pero es verdad Que nunca lo he comprado Pone que en 8 minutos En la sartén O en 8 minutos En el horno Yo lo haré En la fridora de aire Seguramente O en la sartén Y nada Pues eso Pues listo Panatillo O en toneladas De hecho También hemos cogido Dos Por aquí Dos pimientos rojos Gel Que sale por aquí Yo es que cuando voy Poniendo la Compras En la En la Lista En la Cuando voy poniendo La compra En la cinta Yo voy intentando Ponerla toda Por ejemplo La congelada Con los congelados Los embutidos Con los embutidos Pero luego llega La bolsa O sea Llega a la bolsa Llega al final Que es donde está Fernando y los niños Empiezan a meterla En la bolsa Y se acabó La colocación 24 horas Dos sazonadores De fajitas Ya sabes que Nos encantan Las fajitas En esta casa Y lo estoy viendo Está no hay Tumbado en el suelo Hemos puesto ventilador Y está tumbado En el suelo Así me fue atarrado Viendo unos dimitos A ver si aguanta Y nos deja Tabá Gambas peladas Igual Para hasta la marinera Para una sopa Para una ensalada Porque esto se descongela Y poco más Y no sé Que me encantan Y siempre la tengo que congelada Dos fondos De champiñón Y la mina Sí Por aquí Las delitas de pollo Que las nubes Nos gustan Pero ya sabes Que esta es que nos flipa Porque se siente más Como pechuga Como trozos de pechuga Y me encanta Tomate Tomate para la comida Y más que para la ensalada Lo he comprado Para batir tomate Y por la mañana Hacer Las tostadas Tenerlo preparado Por la mañana Con la tostada Por aquí Las varitas estas De meluza ¿Es meluza? Sí, meluza A Nael le encanta esto Y es blandito Y está súper bien Una salsa Que no sé si es buena Que acabamos de encontrar Salsa brava A nosotros nos encanta La patata brava Así que haré patata La probaré A ver si pica un poquito Tiene que estar bien Lasana Lasana A las bolonesas Lasana bolonesas Pero lo digo Porque soy cultural Lasana Bolonesas Tiranda Cuando arribe a la casa Lasana Bolonesa Invita a la casa Iba a decir Lasana Me ha apureado Me ha apureado Unirte en los niños Tomate frito Me ha apureado Me ha apureado Me ha apureado Tomate frito Pepito holandés Oh Holanda Sacatún Que me diría la misma Con los cerrados Si alguien le quiere Comprar el billete Que se guacha Y luego te mueres Atún al natural 4.50 La mierda 4.55 Arándanos de Rumanía Pues eso Mira Origen Rumanía Toma ya Arándanos romanos ¿Qué pasa que sabe de todos lados? Saludos para nuestros amigos rumanos Válgame el señor No A ella le ha gustado los búlgars Es que se ha equivocado Es que se ha equivocado Además se llevan fatal Arroz con leche no Leche No se lo ha querido Lo iba a decir bien y lo ha dicho mal Leche con arroz Es que viene muy líquido Arroz con leche Es que entre la calor Sin canela Y esto me saturo ¿Cómo se dice? Arroz con leche Gilipollas Arroz con leche No te puedo cocinar Lejera Porque soy gorda Natilla ¿Qué es esto? Mush De chocolate Pasta de sal De hélices Vegetales Porque esto Para el salón de verano Está que te mueres La comida del gato Ya no tiene Da limones Por aquí hemos cogido La oreja Para cocer Para cocer Arroz La pasta Y eso ¿Cómo se llama esto? Que me queda en blanco Prisán Prisán 12 ¿Veis? Otra Coca-Cola Como he dicho antes Es el Batido Para el veneno ¿Batido no es? Es un batido Un yogur líquido De toda la vida Bananas Fresas Morango Y plátano Y banana Eso Un melón Por fin Melón Que me va a tirar El pandango A 2,44 Melón Porque yo venía Una esquina Con soja Un rico partido Y he dicho Qué rico Mami Está bien eso Que están poniendo Ahora los precios Ahí En algunas cosas Las ponen siempre Pero en la mayoría De las cosas No Pajareta Igual Para pasta Para hacer pasta O a la dormiesa O con nata O en ropensa La de pasta Pues pasta Guacamole no O sea aguacate Pan de este De morder Para el sándwich Mousse De ajo Y pinas Hierbas Este queso Está súper bueno Galletas De esta normal De toda la vida Salchichas De toda la vida El pa Ahorreste Sí Salchichas De pollo Pac Ahorre También Los tranchetes De queso ¿Qué es eso? Eh Vainilla Batidito No hay cole Pero hay que tener Batidito de vainilla Siempre viene Salchichas Y luego salimos A pasear A la oficina Tal Y te llevo A la oficina Tomate cherry Buenísimo Español Si olé Sacarina Para mí Para el café Yo sí El café No Esto es Bebida de soja Para el café Que yo siempre Tomo la de sal a vainilla Pero he dicho Voy a probar esta vez Y eso Pues cogió esto Con proteína Y café Descafé Y no Cogió este Porque como ahora No tengo máquina De café Pues me lo hago así Normal Yo desde como esto Siempre cojo el yakisoba Hoy he cogido sabor picante Yogurt de proteína Para mí Compramos millones De yogures De danales Para ellos Este también es para mí Y ese de ahí abajo También Y yo me compré Los míos Para no picar Para eso Y ellos me los quitan Se comen los suyos Los míos Eso Yogurt de proteína De chocolate Y este es de soja De vainilla Que está buenísimo Y por aquí está El otro Que es de Natural En el juego A ver Dejad en los comentarios Lo siguiente Veis el Ella El vídeo No O el rollo Imaginaos un vídeo así Jamorón El lomo Pechuga empanada Pollo partido Espectacular Espectacular A 2,90 A 2,90 Baratísimo Aquí veis el precio Y los espaguetis Espaguetis Para hacer pasta Pechuga empanada A 4,90 Oh Este era todo El gordo Lo he enseñado el último Lomo adobado 3,22 También estaba dentro De la canción Le encanta Planteja Eso Dejadlo en los comentarios Por aquí Podríamos hacer un vídeo Una vez así ¿Verdad? O que Pollo empanado Y ella decir 3 euros ¿Verdad? Lentejas 1,68 Sería un vídeo Espectacular Eso 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 En realidad Tenemos que hacer Las compras ¿Sí? Sí Como son tan pequeñas Son como estas Alcaldía Ajo Para fin 1,60 1,60 Con 20 Creo Oye Mercadora La podéis contratar Que así se hace Todos los precios Escúchame Alubia A la jardinera No sé por qué Fernando Se la toca Alubia Orejas Y albóndigas Porque viene hecho Y hoy es muy pronto Por aquí Esto que los niños Esta cojilla que hizo más picante Pues las niñas se han cogido Esto de pollo No, ya has dicho O no Ya te como Ya te como Eso Rando Por aquí Arroz de rondo Ya sabes que lo que nos gusta La que he dicho antes De galbán Las patatas que nos encantan La imitación a las campesinas Las campes 3 No pueden faltar ya Tomate frito Por aquí Platanano Como dice mi madre ¿Para esto es de Cambiar la nana o pompa? Espera que el saco Esto igual Para las pastas Para la ensalada Para Pastas de marinera No sé Y las almejas Lo mismo Las compro para eso Y he comprado también Mira nene Para cuando se te antoje Al santo negro Tinta de seco La tinta Uy Estos ganchitos De estos ganchitos Serían No se me quedan Si yo retengo esto Dos euros vale esto Crema Para el pelo Oye Y si hicieron Hidratación Cabello seque Dañado Oye Si se lo meto Eso al coche Ya lo tengo que llevarlo al taller Y se pone más gordo Claro Toma Me estoy hecho al congelador La parte Eso a la parte De los pescados No me lo metes Limpia hogar Lava tudo Desinfectante Lava tudo Qué fuerte Pues eso sí Para limpiar Para limpiar Mucho Que la casa siempre Aquí está limpiando Queso en lonchas Queso de oveja Dos y treinta y dos Tiene pinta O para los sables O para todo Toma de piña y coco No De piña y coco Así De la que yo hago más cosas Margarina de esta Con sal Hamburgueros Tebacurro y cerdo Por aquí Flam de vainilla De estos para los niños Y una mousse de chocolate De proteínas Para mí Vamos Venga Esta chuga de pollo Trasada Esto como he dicho antes Me quitan mis yoguras Que son 0% Y los cogen Y le echan azúcar Pues le compraba yo De estos naturales Para que los cogen Y le echan azúcar Por aquí Hemos cogido también Eso Para los sándwiches Esto Lo mousse Un mango Y por aquí Nata Para las fresas Para las frutas Para las fresas Para todo Salsa de miel y mostaza Y salsa de tigente La salsa Esa de miel y mostaza Está que te mueren Mequillones De estos cocidos Que ya vienen Nada más que para descongelar Y tal Pues cocido uno Toma Las patatas Las patatas Están debajo Que nos encantan Están super buenas Son las de matrona Ahora nos hemos vuelto A esto Al tubo de Bahamas Que pasa Que como ahora en el colegio Pues de los que son De estos pequeñitos Voy comprando poco Y compro más De los grandes Pues para eso Para como estamos más En la casa Y tal Brocoli A girar Y esto Es como si fuera chocolate Otro dos Yo te como de pollo Iba a decir desodorante ¿Cómo se llama esto? Ambientador Ambientador Que me encanta Como huele Esta es En el pedizador No sé Ahí está el nombre El rosa El fusión Soco de él Tres pinceles más Bolognesia Que está super buena Y dos de estas Que ya les he enseñado Que es que están Son las mejores pizzas del mundo Atún y aceituna Papá ¿Tú mostré? ¿Cómo no? ¿Cuánto? ¿Friestas? Pues que Me encanta Y suavizante Concentrado Espa Lo que he dicho antes Que me ha dado Por cambiarlo Por probar Por probar Por cambiarlo Porque sé como huele Enzalmada El otro que he dicho antes De pan Que esto viene Súper bien Porque dura un montón Aguanta Además Lo puedes congelar Que está súper bien Los chas de estas De pavo y cerdo O de pollo y cerdo ¿Qué es? Pavo y cerdo Y lleva trufa Está buenísima Está Este fiambre Por aquí hay esto Que lo he cogido Que se me ha antojado Salsa La pimienta verde Para algún día Chorizo De pamplona Presas a 2,98 Sí Sí, las fresas Ya están súper pequeñas Pero bueno Horchata Chuleta de Aguja 4,80 Por aquí Salsichón Igual Para los sándwiches Más queso Que son Gouda Que esto lo usan También Aparte de los sándwiches A veces Para la pasta O algo así Aceite De oliva Virgen extra Sí A 6,80 A 6,80 Es que es brutal Batido de chocolate Luego yo Ahora me estoy acordando De los precios Pero oye Luego que me promete Y no me acuerdo De los precios ¿Sabes? Ya me voy a acordar Aceite de firasol Aceite de firasol Y por aquí Melocotón y Uba Tú no Y hemos visto Que solemos Comprar mochi De coco Y ahora No sé Es que Creo que es coco Es coco Supuestamente Es coco Luego probaremos A ver Es helado de coco No sé cómo irá La otra Bolsa Que nos hablaste Que he dicho antes Del fotón Crema de vinagre Para el sándwich Las patatas Estas finas Que están también Super buenas Ya es que Entre estas finas Y las otras De cordas De bajo No compramos De las normales Pimiento Tricolor Vendura Para cocido 1,91 Pimiento De este italiano Que para ensalada Me gusta un montón Ya lo he dicho Varias veces Fire Pastillas Para la vajilla La carne De que va Esta carne Es brutal Esto es lo mejor Del mundo Que buena está La pena Porque viene Por la cantidad Y no es muy barato Fregazuelos De pino De pino Como no Mi olor Favoritísimo Por aquí He cogido tortitas De estas De trigo Para pajita Y cosas así Pero he cogido Estas pequeñas Y esto Que se le ha antojado A Irati Que es De natal chocolate Que es como Un potre De estos De hilado Y si Familia Se acabó La compra Bendito sea Más de 350 euros 355 He dicho ¿No? Si Tremendo Tremendo En fin Que nada Que es que es lo que hay Que es que hay que comer Somos muchos Evidentemente Estas compras Menos para una semana Estas compras Muchas cosas Van a aguantar Al mes Como cosas De congelado Pero Otras muchas Como las frutas El palo Zumo Tal Esto En una semana Media Se ha ido ¿Qué? Mamá Mamá Gracias ¿Qué ha pasado? Eso se ha pegado Hoy en el Hemos estado Lavando el coche Y lo metí en el túnel Y él nunca había visto Eso Y se ha pegado Un susto Porque mamá Se le ha ocurrido A él le ha dado miedo Eso Pero encima Mamá se le ha ocurrido Decir Hacemos el día del sí Y la niña Serio Baja la ventana Que es una peli Que me encanta Para que no haya visto La película La del día del sí Que hay mucha gente No la ha visto Y está en Netflix Es el día del sí Y es muy chula Para ver con niños No hemos abierto La ventana La hemos visto varias veces Y me encanta No la hemos abierto Porque papá se muere Yo la fuera abierto Y la fuera abierto Yo no Pero él se ha asustado Bueno nada Luego se me ha visto La gente y todo Así que me tienes que seguir Y lo he dicho Ida a ver los vlogs Por favor Que me gustan mucho Que me lo ocurro mucho Además Os he subido también ya Seguro Un haul de primal ¿De primal? De primal Claramente De primal De primal Que es que Se me va la lengua Y nada Eso Que espero que haya gustado La compra Que no os haya aburrido Porque es gigante Y nada Que si nos dais apoyo Y nos dais me gusta La compartid Y comentáis Y todo esto Nosotros vemos Que os ha gustado Y nos motivamos Y subimos Muchas más compras Más vídeos Más de todo Pero que no lo dices Nosotros ponemos Aquí el tique así Y ya está Y las bolsas No se habla de las bolsas ¿Cuántas bolsas hemos comprado? Vale mucho dinero Os lo pondré Porque lo pone en el tique Pero aquí Oye que bonito Fondo de pantalla Que si Que lo ola Espera Espera La portada Para el vídeo Esperate La 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 Asus Se hace una portada Para Youtube Bueno familia Que nada Que estamos zumbados Que nos vamos Terminando de colocar A comer Que son las 3 y pico De la tarde Y no sé Que nos vamos Chao La 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 Gracias.